El video que estás a punto de ver contiene material y teorías propias basadas en la historia de KOF XIV y la saga de las dimensiones, el fin del mismo es entretener y crear conjeturas de como podrían quedar los equipos para la siguiente entrega según lo antes mencionado, además de tener una opinión a nuestro gusto que servirá para generar interacción entre ustedes y alrededor de KOF. Si tienes una opinión diferente es muy válida y con gusto la leeremos en la caja de comentarios, nuestro propósito también es aportar un plus al universo de SNK y mencionar algunos datos curiosos sobre este tema que genera mucha expectativa entre los fans. Saludos a ti que estás mirando este video tal vez desde el cerro de la silla, soy Everjins y les traigo la sección del canal llamada Pronósticos Team KOF XV, en donde estaremos hablando de cómo sería el roster de KOF XV basándonos en la historia y en gustos propios, cabe aclarar que cada quien es libre de dar su punto de vista y todos son muy válidos, así que esperamos poder interactuar con ustedes en esta sección. Amigos, ¿Cómo andan? Hoy el canal se viste de manteles largos pues tenemos la primera colaboración de ADK y el invitado para este video es un amigo youtuber conocedor de los juegos para móviles relacionados a SNK, tiene gran cantidad de seguidores que lo apoyan por el buen contenido que maneja y en algún momento fue colaborador de ADK, es para su servidor un gusto tener aquí al buen amigo Leynard. ¡Hey! ¿Qué tal gente? Es para mí un honor ser el primer invitado aquí en el canal de mis amigos de alrededor de KOF, así que muchas gracias amigo Everjins por la invitación. Gracias por aceptar la invitación Leynard, pues bien, creo que ya es hora de comenzar con el videoanálisis de la semana. ¡Neta me lo juro! Este equipo fue protagonista de la saga NEST y tuvo algunos cambios en el transcurso del tiempo, sin embargo, dos miembros siempre fueron pilares de oro y plata. ¡No, perdón! ¡Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca! Digo, los pilares que sostenían al team. Y no, no estoy hablando de Robotina, ni tampoco del negrito Sorullo. Es hora de adentrarnos en el análisis del K-Team, obviamente para KOF XV, pero como ya es costumbre, presentemos a los miembros del team. Y empezamos con este personaje que es de gran altura, que debuta en KOF 99 dentro del equipo de Benimaru. Gran parte de su cuerpo es biónica y tiene la capacidad tecnológica de analizar a sus oponentes antes de la batalla. Un fiel compañero y gran apoyo dentro del equipo, amigos, les estoy hablando de Máxima. Nombrada por NEST, como la chica antica, debuta en KOF 2000 como mid-boss en aquella entrega. Odia el fuego. Y a pesar de ser un experimento de la organización NEST, poco a poco fue desarrollando emociones y sentimientos al punto de volverla un personaje algo infantil. Les presento a Kula Diamond. Raptado de niño por agentes de la organización NEST y que también fue un experimento fallido de la organización intentando crear al clon perfecto de Kyo, con una personalidad seria estoy hablando obviamente del chico rudo y protagonista de la saga NEST, K-Dash. Mis queridos amigos, ya que hemos conocido al Team, vamos ahora a profundizar en su final, su historia y demás para averiguar qué porcentaje tienen para aparecer juntos en la próxima entrega de KOF XV. Ahora bien, para iniciar con la teoría es importante adentrarnos en el final de KOF XIV del K-Team, ya que en él podemos visualizar que K y compañía trabajan en conjunto con los Ikari Warriors. Se disponen a trabajar por su cuenta, siempre vigilados por Heirden, pues este tiene sus sospechas que al principio no sabía del porqué la desconfianza, pero más adelante se los contaré. Ya en camino a su misión, Máxima va comentando lo que ya todos sabemos de Verse, que varios participantes que pelearon en KOF y murieron, emergieron de este monstruo, pero también menciona que otros personajes que también volvieron a la vida, no tenían relación con KOF, dando a entender que personajes como Gaidel o Mizuki estén dentro de este villano. Y pues qué les digo, hasta este punto de la historia todo iba bien, tenía un porcentaje alto para que K, Kula y Máxima siguieran unidos en KOF XV. Sin embargo, surgió el manga de KOF XIV, mismo que está autorizado por SNK, y que nos da muchos detalles a futuro de lo que podría sucederle al equipo, pero para esta historia los dejo con el amigo Leinat. Gracias amigo Eber, ahora a mí me toca comentar una parte de interés y que tal vez algunos de ustedes no conocían, y es que hace poco se reveló el capítulo del manga donde el equipo de K se enfrenta al Sudamerica Team, y vaya que tenemos mucha tela de donde cortar, así que pongan mucha atención que esto es información que podría definir el rumbo del equipo. La primera batalla entre estos equipos está por desarrollarse, Sarina y Kula se enfrentan en una breve pelea, donde a pesar de todos los esfuerzos de Sarina, por ganar es Kula la que se impone ganando el round, hasta ahí todo marchaba de manera normal. Sin embargo es el turno de Nelson, y es Máxima quien se enfrenta a él, pero como ya lo habíamos visto en los diálogos de KOF 14 especiales, Máxima le comenta a Nelson que ese brazo irónico que posee le es familiar en cuanto a la tecnología, ya por lo que pudimos ver en la historia de este personaje, Nést fue el causante del accidente que sufrió y que lo están utilizando para fines de la organización, y no han quedado despejados del todo, les comento esto porque la teoría puede cambiar como ya lo mencioné. En la pelea contra Máxima, K el brazo de Nelson sufre alteraciones y se comienza a deformar, ¿les suena familiar? Pues esa situación es algo parecido a lo que le sucede a K99 y Nameless en sus respectivos juegos, además de que esa pelea se comienza a abrir una especie de portal, y observamos que Nést ha seguido trabajando entre las sombras, de hecho Kula también resiente lo que está sucediendo y se muestra algo alterada, pero bueno, ya fue mucha información de mi parte, así que Ever, te cedo los honores. Así es mi querido amigo, lo que acabas de comentar cambia por completo la teoría que había sustentado sobre este equipo, ya que ahora pienso que tal vez Nést retorne a sus ex miembros al lado oscuro, tal y como lo pudimos observar en la batalla de Ángel contra Leona en el mismo manga, algo que sin duda nos deja con la brecha abierta para nuevas posibilidades sobre este team. Ahora que lo pienso con detenimiento, sí creo posible un equipo entre Kula, Ángel y Sylvie, ¿las chicas Nést volverán a ser villanas? Ya de verdad esto se va... Y vamos a necesitar... De los personajes más fuertes, pues tanto Nést como los Orochi estarán de vuelta y ya no puedo comentar algo que tenía bien fundamentado con lo que acabo de ver hace poco. Aunque también cabe la posibilidad de que Nést no pueda regresar del todo y los equipos se mantengan igual, podría ser que se lleven a personajes al lado oscuro poco a poco o que sus mismos compañeros de equipo puedan rescatarlos antes de que sigan ese camino. Sin duda una saga que nos dará muchísimas sorpresas. ¿O no Leinat? Tú lo has dicho amigo, una saga llena de cosas nuevas. Pensábamos que este equipo estaría intacto de COP14 a COP15, pero nos hemos topado con sorpresas. Así que al K-Team le vamos a dar un 42% de probabilidad de que se vuelva una realidad en el siguiente torneo. Bueno pues agreguemos ahora al Team, al Rooster de alrededor de COP. Ya se ve, más completo amigo. Ahora bien, las preguntas de este video son las siguientes. ¿Creen que el K-Team continuará con la formación de COP14? ¿Les gustaría ver de vuelta a Nameless en este equipo? ¿Qué probabilidad le das a Sylvie, Kula y Ángel de ser un nuevo equipo? ¿Se llevará el Pierro Viejo a Máxima? Oye, eso es un insulto para mí. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo. En la descripción de este video encontrarán mi canal. Para todos aquellos que no me conozcan, bueno pues actualmente estoy subiendo contenido del juego GOV 98 Ultimate Match Online. Este juego que está disponible tanto para IOS como para Android. Un muy buen juego RPG. Así que si no lo conoces, ve y échale un vistazo. También estará mi canal de Discord. En donde también se sube contenido del juego. Y ahí me puedes encontrar para preguntarme lo que gustes respectivamente al juego. Así que agradezco infinitamente la invitación de mis amigos de alrededor de COP. Para colaborar con este análisis del K-Team. Show Show. Agradezco infinitamente al buen amigo Leinat por la colaboración en este video. Vayan a seguirlo en sus redes sociales pues cuenta con muy buen material. De verdad se te agradece tu ayuda para este video. Quiero dar los créditos a dos personas que me han ayudado a traerles este tipo de material. El buen amigo Dostec Rosas por la edición del video y el apoyo en todo momento para ADK con material. Y también al amigo Shenon Kusanagi por el increíble diseño del roster y el material que aporta a la comunidad Cofera. Les voy a dejar los links de sus respectivos canales. Así es que sigan su trabajo por favor. Sé que les gustará. También quiero agradecer a todas las comunidades y amigos que nos apoyan para seguir creando material. A Canon Forever por el patrocinio para el canal. Al amigo Dagos de Gamers World. Y a familia Bongola. Cada vez somos más. Esperamos que este análisis te haya gustado. Y si es así no te olvides de comentar, de dejar tu manita arriba y suscribirte. Ya que eso nos apoya para seguir adelante en el canal. También te recomendamos activar la campana de notificaciones. Ya que transmitimos gameplays casi todos los días. En alrededor de KOF estamos de fiesta ya que cumplimos 7 años en redes sociales. Si eres nuevo en el canal te invitamos a ver nuestros demás análisis. Tal vez puedan ser de tu interés. Sin más por el momento. Se despide su amigo Evergeans. Cambio y fuera señores. Gracias a... Usted no aprende verdad. Intentando crear al clon perfecto de Kree... Kreeo. Maravillosa jugada. Así es mi querido amigo. Lo que acabas de comentar cambia por completo la teoría que había sustentado. ¿Qué dices? No te escuché. Dígate tú no tienes más... No me importa y adiós. No te escuché. 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 CC por Antarctica Films Argentina